el sentido de la contra aquí está esteban osorio realizando su floreo para acumular buena cantidad de puntos y ahí se la traen las dos pasadas le manda el remate puntuación de la oportunidad rematada en bigotona a la base de 10 agrega nueve al floreo y uno de cuadrillo 20 puntos y preparándose el manganeador esteban osorio ríos no haya soltando su floreo con un contra tirado ahí hace una arrancada se pone el espejo resorte del mismo lado resorte sencillo una pasada otra más entrega su lanzada coge busque el cuadril el charro les tira y derribando en esta oportunidad en dole números a la tabla vamos a esta oportunidad y huimos nos dijo el arriero porque allá van los camperos conquistadores en el arreo ahí se aproxima qué manera de presentar la la tiene el charro y valga dios sólo dios y hombre 33 de tres oportunidades tres conseguimientos esteban osorio ríos un charro 33 que ya trae en su pensamiento buscar esto un sueño convirtiendo convirtiendo magia para convertirla en toda una realidad él es esteban osorio río no 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 no